Respecto a las denuncias expresadas por un dirigente comunal del barrio Campestre sobre el mal estado de los alimentos entregados en los hogares comunitarios de ese sector, la representante legal de la Fundación Fundestar, Miriam Cecilia Moros, expresa su punto de vista. Y con sorpresa vi el estado de unos alimentos que mostraban ahí, la verdad que no corresponden a lo que se entregó el sábado en la bodega del barrio Versalles. Realmente que es ofendida. No, no tengo ni idea por qué tiene esa, como esa actitud. Cuando nosotros desde que estamos haciendo presencia hemos siempre mostrado toda la voluntad de trabajo y de colaboración. Cuando por alguna circunstancia algún alimento, una fruta de las que se ve bonita sale mal, me avisan. Yo tengo un representante acá en Bucaramanga que es el señor Osvaldo, Osvaldo Muñoz. Y él enseguida yo autorizo para que compre y sustituya lo que haya que hacer. Tiene que avisar. La funcionaria manifiesta que los alimentos son entregados los sábados en una bodega del barrio Versalles y el control de calidad es asumido por funcionarios de la misma fundación. La calidad la controlamos nosotros directamente. Yo superviso. Yo ahorita los estoy trayendo directamente a partir de la semana pasada de la central de abasto. Ellas me firman una planilla de recibido y se atienden sus capacitaciones, se les entrega su logística. Tienen que cumplir con un requisito porque estamos en una empresa, tienen contrato laboral todas. Tienen que hacer lo que son la documentación, los RAM que llaman que son las planillas de asistencia. Nosotros entregamos los productos y después es responsabilidad de la madre que manipula los alimentos, la adecuada manipulación en concordancia con la ley, con el decreto ley 3075, su manipulación y su garantía para que no se dañen. Durante 29 años Fundestar ha manejado programas sociales y está habilitada en el Banco de Oferentes de la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.